Hola, hola, bueno yo estoy en este momento en cirugía estética Honduras, ¿saben por qué? Porque en esta cuarentena creo que todos nos sentimos igual, he estado comiendo demasiado, estar en casa da mucha ansiedad con Eduardito, bueno ya ustedes saben, entonces por eso es que vine a una cita con el doctor Oscar Rodríguez para ver si es que necesito hacerme unos arreglitos por aquí con una cirugía o utilizar las máquinas que tienen increíbles ustedes que de verdad yo he visto los resultados y son buenísimos. Por suerte no tengo que hacerme cirugía, pero si tengo que utilizar alguna de las máquinas que tienen aquí que son para tonificar un poquito el abdomen, pues armar un poquito de cinturita, bajar un poquito la grasita de los brazos, levantar un poquito los glúteos y las boobies, así que estén pendientes que les voy a ir mostrando como quedó. La lipocavitación es un procedimiento indicado para eliminar la grasa localizada en el abdomen, papada, muslos, brazos y espalda. Que no haya sido completamente eliminada con la dieta y el ejercicio, como así también un aliado fundamental contra la celulitis. La lipocavitación elimina alrededor de 3 a 4 centímetros de grasa durante el primer día de tratamiento y en promedio 1 centímetro en cada sesión a seguir. El número de sesiones de lipocavitación varía de acuerdo con el objetivo de la persona y la cantidad de grasa acumulada, siendo normalmente necesaria la realización de 6 a 12 sesiones como mínimo.